Oficialmente el Servicio de Inmigración ha anunciado las nuevas regulaciones de inadmisibilidad para aquellas personas que estén recibiendo beneficios económicos por parte del gobierno. Ese es el tema que hoy estaremos conversando con nuestro abogado de inmigración, Jorge Rivera, con el que nos conectamos vía Skype hasta la ciudad de Miami. Hola Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con esta noticia tremenda del cambio acerca de la carga pública, pero también con buenas noticias, porque no todas las personas están descalificadas. El rumor finalmente se hizo una realidad cuando anunciaron recientemente en días pasados estas nuevas regulaciones. Habla mejor entonces finalmente cómo quedaron y cuáles son los beneficios que descalificarían a una persona para poder hacerse residente permanente o eventualmente ciudadano. Mira, específicamente ellos tienen dos categorías de beneficios que te pueden descalificar, que es el SSI, el TANF, o sea los cheques de welfare que las personas recibían, también los food stamps conocidos como el SNAP y la ayuda de vivienda de la sección 8. Si tú has recibido más de $1,821 de ayuda en 12 meses consecutivos en cualquier momento, te descalifican. También, si tú has recibido ayuda como Medicaid, Medicare parte D y ayuda de vivienda, por 12 meses cumulativos en los últimos tres años te pueden descalificar, pero va más allá Fiorella porque hay un formulario especial que se le va a juntar a cada solicitud de residencia y ahí te van a hacer preguntas acerca de los beneficios, pero también tu edad, tu salud, tu familia, tus ahorros, hasta tu crédito historial laboral y educación para determinar si en un futuro pudiera ser carga pública y ahí te descalifican. Una vez se hicieron públicas estas nuevas regulaciones, pues también salieron a la luz pública diferentes opiniones en relación a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en pro de los inmigrantes sobre la preocupación de que ahora las familias rechacen la ayuda no solamente económica para la alimentación de sus hijos, sino también la ayuda de los servicios médicos, Jorge. Esto a la final va a traducirse en personas enfermas, en niños desnutridos, porque no hay que olvidarse que estamos hablando de familias de bajos recursos. Sí, Fiorella, tienes toda la razón. Estas regulaciones son súper controversiales y lo que tenemos en estos momentos es una propuesta que ya reveló Inmigración. Van a dar 60 días para comentarios para tener una versión finalizada. Y así como se rechazó el programa de separación familiar de Trump en la frontera, anticipamos que van a rechazar estos cambios de carga pública y pueden haber modificaciones a la propuesta que tenemos actualmente. ¿Cuál es la recomendación, Jorge, para aquellas familias que aún están recibiendo esta ayuda económica y que sí dependen de esta ayuda para de alguna manera poder alimentar a sus hijos? Pues gente, que hay algo bien interesante y esto probablemente es lo más importante de todas las nuevas regulaciones. ¿Qué es si las personas han recibido ayuda que anteriormente no los descalificaba, que incluye food stamps, ayuda de vivienda, de salud, médico, transporte, energía, pueden dejar de recibir esa ayuda que anteriormente no los descalificaba, antes de la fecha límite, de la fecha efectiva de estas nuevas regulaciones y no lo cuentan en su contra? Así que esa es una muy buena noticia y por eso hay que desarrollar una buena estrategia para que esto no te descalifique. Las personas podrían verse, Jorge, en una encrucijada de decidir si aplico por una residencia permanente o me quedo en el país y sigo recibiendo ayuda del gobierno para poder alimentar a los hijos y poder contar con un servicio médico. Sí, claro. Va a haber una decisión que tienen que tomar muchas personas, pero hay algo interesante también, Fiorella, y es que muchas personas están exentas. Por ejemplo, ¿sabes que los asilados y refugiados cuando aplican por la residencia? Esto no se les aplica. Tampoco a través de la visa U, por víctimas de crímenes, víctimas de violencia doméstica, el ajuste cubano, la línea cara para salvadoreños y guatemaltecos, H de rifa para haitianos. Así que muchas personas están exentas y en última instancia, si no se pueden hacer los cambios necesarios para evitar que te apliquen el cambio, se pueden pagar una fianza de 10 mil dólares para que puedas calificar a uno para la residencia y te lo devuelven cuando te hagas ciudadano americano. Así que hay estrategias, Fiorella, que se pueden ocupar. Y esa definitivamente siempre es la mejor noticia que recibimos, sobre todo de las personas expertas como tú, porque así como surgen las regulaciones también, las esperanzas no se acaban para todas aquellas familias. Hay que seguir luchando y como tú muy bien nos dices, asesorarse con una persona experta y no dejarse llevar por lo que le pueda suceder a otras personas en sus casos. Jorge, tienes una línea de ayuda para que las personas puedan comunicarse contigo y orientarlas en este sentido. Recuerda, ¿no? El número. Sí, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Gracias al abogado Jorge Rivera. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Un abrazo, Fiorella. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos con más.